Imagina que ya no puedes oír esa canción. Imagina que ya no puedes disfrutar viendo jugar a tu equipo. Que tu serie favorita dejara de existir. Y que todos tus libros se borraran a la vez. Cada vez que consumes contenido ilegal. Cada vez que ves una peli o escuchas música en una plataforma que no tiene los derechos. Pones en peligro miles de puestos de trabajo. Estás siendo cómplice de un delito. Y sin creadores, músicos y escritores, ya no habrá nada más que escuchar ni leer. Y sin guionistas, técnicos, actores, ya no habrá nada más que ver. No dejes que te roben la emoción. Gracias.